Buenas familias, Sanse Jorge, me vuelves al canal, bueno este canal está enfocado a la tecnología, pero este vídeo va a ser diferente porque voy a hacer un punto y seguido, llevo tiempo sin grabar, ya me he mudado por fin, mirad mi estudio nuevo, tenía problemas acústicos he puesto esto, no sé cómo irá, seguiré comprando porque va en una pasta, otro vídeo debería de hacer para ver cómo he adaptado mi cuarto a que vaya perfecto para un estudio en condiciones, pero bueno, aquí informando y lo hago todo muy ameno, muy vámonos que nos vamos por eso hago este vídeo, llevo mucho tiempo sin grabar vídeos en condiciones de dispositivos, tengo un montón de terminales aquí S20 Ultra que lo he pillado por 600, o sea por 530, pillé hace 4 días por 550 el S21 Plus, o sea, precioso, con factura y todo precintado, lo he vendido por 600, le he ganado 50 papitos solamente, pero bueno, como sabéis, esto para mí es súper complicado siempre y a mí no me despresta lo que son los dispositivos, también tengo un vídeo súper completo de protecciones para el iPhone 12 o sea, me va a encantar porque tengo protecciones de cristal templado tanto en la parte delantera trasera, lo que sé en lo que sé en las cámaras, un bumper metálico que a lo mejor se va un poco la cobertura, pero bueno, un montón de historias pero este vídeo va a ser totalmente diferente, os voy a enseñar cuál ha sido mi pasión durante 4 meses aproximadamente he estado estudiando muchísimo, bueno, estudiando simplemente es algo que me gusta, algo que leo continuamente y bueno, lo típico, siempre que se habla de criptomonedas, bueno, no es consejo de inversión tienes que investigar por ti mismo, o en un rollo que se tiene montado aquí el personal, increíble supuestamente va a ser el futuro, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Teta, bueno, 200.000 criptomonedas que se han inventado aquí el personal, más de 4.000 monedas, y bueno, vamos a hablar un poco de todo que me parece, porque yo, como ya sabéis, yo estoy ajeno a todo lo tanto en tecnología como en criptomonedas y todo, a mí me da igual absolutamente de todo, voy a dar mi punto de vista cómo creo que va a ser el futuro de todo esto, voy a deciros a qué canales sigo de lo que es YouTube, hablando de lo que es el mundo cripto, y bueno, espero que os guste y dentro vídeo Bueno, vais a flipar, ¿eh? Porque os voy a enseñar todo, todo, todo lo que conozco de hace 3 meses hace aquí, ¿no? Yo he comprado Bitcoin a 35.000, a 39.000, a 45.000, a 53.000 y actualmente está en aproximadamente 55.000 dólares Yo siempre hablo en dólares, siempre, todo lo que diga, va a estar siempre relacionado con el dólar y no con el euro, ¿vale? Cuando Google, yo he cambiado ya mi interés directamente de la tecnología, a lo que es a Bitcoin, criptomonedas pues automáticamente Google se da cuenta de ese detalle y me bombardea, ¿no? Automáticamente con todo lo relacionado con criptomonedas Automáticamente también, aunque me siga gustando la tecnología pero os voy a enseñar todos los canales que yo sigo actualmente con tanto redes sociales como TikTok, como YouTube porque solamente son pocos y bueno, también os voy a enseñar mi portafolio y os voy a enseñar más o menos resumiendo lo que he aprendido en estos cuatro meses Todo es una herramienta que me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Increíblemente, bueno, lo primero que vais a escuchar siempre que se habla relacionado con algo de lo que son las criptomonedas es lo que, el engaño Ojo, porque sí que es verdad, cuidado con los fraudes en criptomonedas Hace seis meses aproximadamente se detuvo, ¿no? El C1, una empresa, ¿no? Que captaba personas relacionadas con lo que son las criptomonedas y directamente esta estafa piramidal es lo primero que vais a escuchar a la hora de comprar, ¿no? Criptomonedas y demás, cuidado con timos Ojo, porque es así No compréis a través de nadie, ni ninguna empresa ni ningún amigo Si queréis invertir en criptomoneda automáticamente cogeis y entráis en Binance o en Coinbase que son las mejores, ¿no? Desde mi punto de vista Binance es la que menos comisiones puede llegar a cobrarte aunque siempre te cobran De todas maneras, lo típico que siempre veréis en todos los vídeos os voy a dejar un link de referido ahí que tenéis un 20% de descuento en lo que son las comisiones pero siempre, siempre, siempre te van a cobrar comisiones Ojo, porque Binance creo que es el único banco que de las comisiones que te cobran se los guardan por si acaso hay cualquier hackeo, ¿no? de las monedas te devuelven la pasta No sé, no sé si sea así o no pero creo que ellos se lo publicitan de esa forma, ¿no? Ojo, porque este chico también es muy bueno este hombre, el Neko este es inversor, ¿no? en la bolsa pero seguidlo porque es magnífico para mí, el hombre tiene mucha credibilidad porque está metido en este mundo y la verdad que me ha ayudado bastante, ¿no? a enterarme en muchísimas cosas este chico también me gusta también es bueno hablando de lo que es lo que más me gusta de TikTok es que directamente en 30 segundos te puede sacar de un montón de dudas lo que yo suelo seguir son estos dos que os he enseñado este hombre también lo sigo bastante cada semana voy a dar mis entradas recuerda ojo, no es siempre te dirán todos que no es consejo de inversión ¿vale? ¿por qué? porque esto sube o baja yo siempre diré que esto es para que utilicéis el dinero que no necesitéis os voy a enseñar también un vídeo de una persona que perdió todo el dinero invirtiendo en Bitcoin ¿vale? para que lo sepáis fue en otro tiempo pero tenéis que ver las dos caras de la moneda este chico también es muy pero muy bueno para mí es el mejor de TikTok hablando de criptomonedas desde mi punto de vista además hace hace cuando empecé con todo esto a fijarme ¿no? en el tema de criptomonedas pues le escribí un mensaje ¿no? le pregunté ¿cuánto tienes invertido? pues una pregunta típica ¿no? pues automáticamente pues no me respondió puso puntos suspensivos como diciendo ¿para qué carajo me está preguntando? bueno el tío es muy bueno muy simpático además se dedica a hostelería aquí en España que se dedica a hostelería es señal de ruina por los confinamientos por las pocas ayudas del gobierno este gobierno asqueroso que tenemos aquí en España sea el partido político que sea Vox el que seas vienen solamente a robar porque todos te prometen lo que sea pero al final todo es una auténtica basura España es como en Latinoamérica en Europa es el peor país por esto mismo es bueno es otro tema ¿no? pero fijaros este vídeo es muy bueno lo he querido guardar para reproducirlo solo un poco plan amigo mío sigue en marcha sigo comprando BTC sigo pensando que BTC en 2024 costará mínimo 350.000 dólares máximo 350.000 dólares creo que puede llegar yo también lo creo yo he comprado en esos precios que os he comentado antes y yo creo que llegará a medio millón de dólares a un millón de dólares ¿por qué? porque directamente el dinero fiat como lo conocemos pues se irá a tomar por saco ojo porque será así mirad hay un vídeo muy bueno de él que me parece sorprendente que directamente pasó como en Venezuela ¿no? y directamente se ve muchísimo dinero vamos a ver aquí con este dinero no compras ni un litro de leche y eso es lo que pasará en el futuro por la inyección de dinero que está habiendo tanto en Estados Unidos como en Europa dinero gratis que hace solamente que devalúe lo que es el valor la inflación ¿no? tenéis que leer muchísimo bueno estos son temas que para muchos no os interesará pero yo desde que hace 6 meses 8 meses veo como que mi dinero en el banco cada vez vale menos bueno ya que no hicieron el truco ¿no? con el euro tenemos la peseta al euro y antes con X dinero comprábamos un montón de cosas pero sin embargo hoy día compramos muy pocas cosas cobramos muy poco bueno todo está relacionado con este con este problema ¿no? que está habiendo bueno importante este detalle que dice ¿por qué? porque directamente es tan volátil el bitcoin que puede bajar muchísimo de precios yo volveré a comprar a mí si el bitcoin vuelve a bajar a 30.000 dólares volveré a comprar porque el futuro del bitcoin es llegar muy pero que muy alto porque la gente ya no confía en la moneda y la desinversión es hoy día la gente que está percibiendo dinero del gobierno tanto en Estados Unidos como en Europa se lo está gastando ahí no montan empresas no compran porque no pueden salir por el confinamiento y sin embargo ese dinero lo meten aquí en bitcoin y eso hará que suba muchísimo la criptomoneda es muy bueno porque es como cargarte un país no a sola legislatura en cuatro años tenemos que pagar en 2024 toda la deuda que ha generado el covid y la verdad que por supuesto aumentamos el techo de gasto para que recortar hay que gastar más subvencionamos a la oposición para que estén calladitos de 47 millones de euros para las televisiones para tenerlos bien controlados la única ayuda que sacamos para empresarios es único a pagar lo hacemos el lío a los trabajadores con los ERTE que se transformarán en ERES y les va a salir la declaración de la renta a pagar también como presidente pongo un estado de alarma de un año y me escondo y no aparezco en todo ese año y mi socio de gobierno me hueco y tea todo el rato lo que yo digo que puede salir mal con eso vamos a tener un país resultados bueno pues esto todo lo que está generando es que la gente pues no monte empresas no monta absolutamente nada y todo ese dinero vaya a bitcoin bueno vamos a verlo el tema de youtube bueno este vídeo es muy pero que muy bueno mirad eh esto es como supuestamente bitcoin lo perdí todo hasta mi familia dormí en la calle que pasa que los fanáticos de bitcoin llaman a todo el mundo invierte invierte que es lo que está pasando actualmente hoy todo el mundo te anima atractivo en cuanto a bitcoin compra 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 este vídeo tenéis que verlo vale esto es marciano marciano finanzas buscarlo por bitcoin lo perdí todo hasta mi familia dormí en la calle bueno echad el vistazo al vídeo porque esto puede pasar hoy día no creo que pase porque son otros tempos ya os voy a enseñar un canal de youtube es muy bueno para que lo veáis kaiser en español muy bueno muy bueno pero fijaros la vivencia de esta persona pero tú si conociste el proyecto llegaste al punto de dar conferencias hiciste vídeo de marciano tech que yo siempre veía el vídeo antes de publicarlo en ningún momento tú le trataste de vender nada a la gente era como que para que aprendan de que el bitcoin es una realidad siempre siempre automáticamente siempre vais a entender que tenéis que aprender 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 al final de todo voy a decir que es lo que pienso de todo esto pero voy a seguir enseñándoos que el bitcoin ya hoy en día es una realidad por eso es que es difícil hacer un seguimiento a bitcoin y por eso es que bitcoin yo lo considero como una suerte como una lotería es decir es algo que no sabes que va a pasar mañana no sabes que va a pasar el análisis técnico puede ser una cosa pero mañana ojo todos 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 te dirán el análisis técnico yo desde mi punto de vista el análisis técnico no tienen ni idea de verdad no tienen ni idea él lo dice perfectamente este hombre puede salir una persona importante en el mundo y decir que va a comprar bitcoin y el precio sube y el análisis técnico decía otra eso es inevitable eso quiere decir porque con el tema de Elon Musk el propietario de Tesla invirtió 1500 millones de euros y de 45.000 subió a 52.000 dólares directamente solamente por decir esa noticia es muy bitcoin le pasa eso y lo que son todas las criptomonedas automáticamente nada más que una persona importante una empresa importante hable de ese detalle esa información que hace que suba el precio o también que baje eso pasó y eso va a seguir pasando ese es el problema que ahorita muchas personas están ciegas totalmente queriendo entrar a bitcoin porque lo están viendo por los 40.000 dólares y que va subiendo y que todo esto y que el análisis técnico dice que va a seguir subiendo y tal pero nosotros no sabemos si esas ballenas porque su nombre ballenas le llaman a gente que tiene como si dijéramos el 80% de las criptomonedas que salen y entran y pueden hacer subir o bajar muchísimo el precio o sea que eso tenéis que tenerlo en cuenta muy importante ese detalle porque este chico bueno no sigo es muy fanático es muy flipado es increíble tiene mucho rollo porque siempre los vídeos que salen siempre 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 los vídeos que salen siempre 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 te va a decir que la operativa que os dije que entrarais de no se que esto o lo otro para él siempre es como informando de los movimientos que podéis hacer de una forma o de otra pero directamente los análisis técnicos no valen no valen yo lo tengo más que comprobado es el azar directamente y si entráis ahora mismo en 55.000 euros puede ser que perdáis el dinero pero si lo mantenéis esto es lo que yo te digo de primera hora dinero que estéis dispuesto a perder pero no a perder simplemente es dejando ahí no estáis o sea no estáis invirtiendo metiendo el dinero estáis comprando monedas en el cual el número de monedas está ahí no sacarlo simplemente esperar 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 y no sacarlo ese es el fundamento de cualquier persona que te hable de criptomonedas nunca vender nunca vender el que vaya largo hay gente que compra vende y siempre hay un dicho que el 80% de las personas que hacen trading pierden su dinero ¿por qué? porque entra dentro lo que es la personalidad de cada uno lo que es el es decir hostia que está bajando que está bajando que está bajando que está perdiendo dinero vuelves a entrar después vuelves a ¿sabes? es que es algo muy complicado en el cual que como tus emociones entren aquí en el negocio de subida y bajada pues te mueres te da un infarto porque yo he estado así yo he estado así y he perdido dinero ya pero bueno vamos a seguir con el vídeo emergencia os traigo unas noticias impresionantes Elon Musk acaba literalmente de tuitear que va a aceptar pagos con Bitcoin a través de Tesla para bueno Elon Musk directamente está 100% a favor de Bitcoin ¿por qué? porque está viendo que los intereses que se está llevando Estados Unidos o lo que son los impuestos no sé es muy raro pero Elon Musk que es yo creo que será la persona que nos lleve a la luna que nos lleve a Marte que el futuro del universo de lo que es la conquista del universo puede ir a manos de este hombre la verdad que es increíble que yo lo que veo que Elon Musk el beneficio que saque va a ser para nuestro futuro de la humanidad este hombre es un referente de mi punto de vista yo es normal él es una de las personas que puede subir el Bitcoin a muerte porque él ha dicho este anuncio porque hay otra persona que ha dicho directamente como renegando un poco del Bitcoin pues sin embargo Elon Musk ha salido a la contra como diciendo que sí como que directamente va a utilizar va a haber posibilidades de poder comprar Tesla con Bitcoin y lo más increíble es que no va a cambiar no va a cambiar Bitcoin a monedas fiat o sea no va a cambiar lo que es el dinero de Bitcoin a euros o a dólares lo va a dejar lo va a dejar en Bitcoin para que el valor de Bitcoin no baje esto la verdad que esta noticia es algo increíble la verdad que es bueno a lo que vamos directamente este chico bueno está bien comprar cualquiera de sus vehículos esta es una gran noticia es muy bien porque el chaval lo hace con mucha ímpetu lo hace muy bien no sé no sé cómo es la persona ojo porque tiene mucho cuidado este tipo de personas porque él se dedica a esto él gana dinero con esto y yo no voy a decir si es malintencionado o no pero yo en los análisis técnicos que puede llevar a decir este chico como habéis visto el relato de la otra persona no tiene realmente ningún fundamento porque puede bajar o puede subir no tiene ni idea realmente como puede ir en el futuro fijaros fijaros perfectamente como realmente que no tiene sentido ninguno ni él ni ninguno no tiene ni idea ni a nadie nadie que tiene ni idea de nada mirad eh esto es de hace 22 horas el precio de bitcoin ha acabado rebotando tal y como hemos estado esperando desde mi vídeo anterior de hoy una vez más en la que el análisis técnico da en el clavo y ahora lo veis da en el clavo bueno no tiene ni idea porque supuestamente hace 22 horas él ya aconsejaba a que directamente los que habían ido en corto estaban en 55 ¿no? y el que va corto es que apuesta con que va a bajar y como bajó a 52 mil él ya en este vídeo avisa como que recojan lo que son las ganancias porque va a rebotar y va a subir pero sin embargo hace 22 horas fijaros ya ha bajado se puso a 56 por lo de el vídeo de Leon Mood y directamente pues habrá habido algún en el mercado que ya ha bajado ya el target donde estaba en 53 y pico pues ya se lo ha saltado y de 52 ya va a bajar a 48 es que es es todo tan 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 como decir es que no se sabe no se sabe en los precios si pueden subir o pueden bajar bueno seguimos es que es muy complicado por eso digo que que no podéis apostar por algo que es como las apuestas de fútbol no se sabe el partido cómo va a terminar así de claro por muchas estrategias que se tengan no se sabe el día cómo va a ser para cada equipo bueno es así es una comparativa muy buena bueno otro canal que sigo muchísimo vale que me gusta a tope sería Bitcoin al día Sergio creo que se llama es muy bueno él porque directamente él no te está vendiendo nada o sea en el sentido que simplemente te cuenta lo que él ve en las gráficas en sus análisis técnicos pero como os digo lleva ya una semana dos semanas diciendo que vamos a llegar en esta misma semana a 65.000 dólares y como vemos va a ir hacia atrás yo desde mi punto de vista creo que vamos a regresar a los 42.000 dólares 42.000 dólares seguramente porque yo pienso que va a ser así desde mi punto de vista fijaros que yo no sé de análisis técnico ni nada pero directamente os digo que vamos a bajar a 42.000 y después si rebotaremos y subiremos a los 55.000 60.000 65.000 los 30.000 dólares ese es mi punto de vista pero bueno Bitcoin él lo vuelo que tiene que independiente de hablar de Bitcoin y de Ethereum habla de muchas criptomonedas porque hay muchísimas como os he dicho y habla muchísimo a lo largo del vídeo va hablando por orden alfabético de todos de todas las Bitcoin que hay hay muchísimas y la verdad que él habla más o menos de las más de las que él cree que son las mejores o desde su punto de vista yo la verdad que apuesto mucho por las que él habla y a lo mejor sí por lo menos yo he visto que acierta que acierta aunque bueno son análisis que él ve y la verdad que a mí me dio bastante bien me gusta me tranquiliza además en mi canal siempre hay gente que me dice Jorge me pongo tus vídeos y me pongo para dormir porque me tranquiliza me relaja el escucharte pues a mí me pasa exactamente lo mismo bueno un canal de YouTube que me encanta que este sí que de verdad aprendes en condiciones aprendes de verdad sería Kaiser Report vale para mí me encanta me encanta además además hay vídeos bueno siempre hablan de Bitcoin vale puede convertirse en la divisa de reserva y además concepción del dinero y todo ello utilizando la forma monetaria más dura jamás creada ¿qué se siente ante tal responsabilidad? me encanta si queréis aprender realmente del mundo económico yo creo que Kaiser Report habla habla de todo de todos los aspectos habla de cómo países africanos trabajan a través de Bitcoin porque Estados Unidos tiene capado la posibilidad de poder poder comprar a nivel global con su dólar o sea que ojo porque no solamente habla de Bitcoin o habla de el dinero que se está que se está inflando en los mercados a través de de los estímulos de Estados Unidos o del Banco Central Europeo no te habla de muchísimos más de las materias primas bueno de cosas interesantes que bueno yo creo que antes que nada cuando se dice que se aprenda se invierta se invierta en conocimiento yo creo que uno de los mejores canales que podéis invertir vuestro tiempo en aprendizaje bueno vámonos al morbo al morbo ay cuánto dinerito tiene el Jorge ay 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 bueno eso no os lo voy a decir pero bueno voy a explicar más o menos cómo va la aplicación vale compras directamente con euros es súper sencillo directamente pones lo que te quieres gastar y directamente puedes indicar lo que quieres comprar entre todas estas criptomonedas vale esto siempre es muy relativo porque si a lo mejor de euros puedes comprar algunas monedas pero no puedes comprar otras como por ejemplo cardano vale bueno si cardano sí pero a lo mejor bueno algunas que busquéis de esas 4000 pues no estaría la posibilidad de poder comprarlas sin embargo de bitcoin podéis comprarlas todas dentro de lo que es cuando ya tenéis el bitcoin comprado ahí sí ya podéis comprar la que queráis ojo porque directamente cada vez que compráis pues comisiones se lleva lo que es el binance vale que es el que menos gasta o sea el que menos te cobra por las comisiones ojo también podéis hacer transferencias mirad 0% de comisión 1,8 que sepáis que aquí cobran absolutamente por casi todo opciones aquí en el lateral izquierdo en el cual podéis poner la versión lite que es más o menos tiene un como si fuera una interfaz muy parecida a la aplicación de coinbase que yo no tengo absolutamente nada en coinbase nada está bastante bien porque te dice noticias y demás independiente yo tengo otra aplicación que está lo que me vale es para informarme aunque tampoco falta algunas algunas altcoins vale que suelen llamarles lo que son las criptomonedas o token pues directamente te metes en Chile por ejemplo que es una que va relacionada con los deportes y aquí abajo te traduce y directamente dice industria de deporte que permite el fanático global acercarse a sus equipes y clubes ¿por qué? porque directamente el Milan tiene ya el Atlético de Madrid equipos de fútbol profesional de primera división en diferentes países pues ya tienen su toque bueno esto es una forma de que en el futuro se puedan comprar y vender entradas o hacer apuestas y bueno cada una tiene tiene un desempeño o tiene una especie de proyecto tecnológico asociado a estas criptomonedas en vez de por ejemplo en Tesla invertir en la empresa que siempre habéis escuchado quien invierte o en Amazon quien invierte 250 en Amazon hoy día podría ganar pues en esto es exactamente lo mismo y te dice la subida que ha tenido en la semana en 24 horas y lo que sea a la hora te pone diferentes escalas muy completa a mí me gusta bastante y directamente puedes ponerte alertas también leer noticias está bastante bien esta aplicación me gusta mucho aunque bueno yo siempre siempre pues día tras día me meto en esta aplicación de Binance y aquí está mi portafolio deciros que siempre con una general siempre hay que tener un 70% o 60% en Bitcoin y después lo otro en las altcoins las otras criptomonedas bueno ADA super importante que ADA supuestamente cuando escuchas o buscas información de ADA es como si fuera la tercera generación del blockchain o de lo que es los contratos inteligentes que es supuestamente el que menos comisión o menos menos dinero costará ser lo que son los contratos inteligentes echar un vistazo porque supuestamente este es lo mejor que se puede comprar hoy día tengo Stellar también RLC tengo poco Polkadot Chailin Wabi está muy buena de Wabi yo le veo un buen futuro está relacionado con lo que son los productos ya se está actualmente utilizando más de 50.000 usuarios utilizan esta criptomoneda o esta tecnología en el mercado asiático ahí en China para esto quiere esta criptomoneda se trata del como si dijéramos el origen de los productos en el cual es intocable por el tema del blockchain que no se puede modificar ni el tiempo ni la producción ni de donde viene ni de la empresa que es bueno echar un vistazo que yo le veo futuro Teta Token BetChain Dogecoin Dogecoin pago entre personas en internet no ampara absolutamente nada no tiene ninguna función realmente pero sin embargo en Marciano Inversor que en el video de Marciano Tech pues directamente va a un cajero automático y con dólares pues puedes comprar Dogecoin o sea que Alice acaba de salir este token esto está relacionado con videojuegos pues como si fuera una interfaz en el cual es un mundo creado para poder comprar terrenos y demás BNB es la moneda de Binance es una de las mejores valoradas creo que es la tercera mejor valorada o mejor tiene un capital mayor también One Inch también muy buena Neo Tether que es una moneda muy que vale un dólar que es muy utilizada en Latinoamérica y bueno ya pocas más pero si fijaros Paris Saint Germain hay un montón directamente en Binance vamos a entrar aquí esta es la versión Lite ay las 12 de la noche ya me voy a acostar ya y bueno mirad hay miles también hay una opción aquí que sería staking vale yo tengo aquí metida lo que son monedas de 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 BNB lo veis que te da un 15% anual que la verdad que está bastante bien supuestamente divides el 15% de los 360 días bueno esto da más que el banco a 90 días el 20% al año y hay para muchísimas monedas esto es directamente que la moneda se la dejas al exchange y la exchange se lo presta a otros usuarios en el cual le cobran comisión y esa comisión te llevas tú una parte está súper bien una forma diferente de ganar pasta y yo creo que es el futuro mira como sigue subiendo para que veáis que es improbable no se sabe el precio hasta donde puede llegar si puede subir si puede bajar es tan volátil que no sé yo por eso mismo ir a largo y directamente sin invertir no sacarlo ni nada lo dejáis ahí que para 2024 seguramente ganaréis mucha pasta bueno pues ya he querido acortar me voy a acostar ya pero antes que nada antes que nada antes ya de terminar el vídeo deciros hasta aquel vídeo espero que os haya gustado que me deis un buen like que suscribáis al canal espero que me veáis en el siguiente vídeo antes que nada quiero deciros a todas esas personas que sois jóvenes a personas adultas pues bueno poco voy a deciros que simplemente eso que gastéis simplemente el dinero que nos haga falta si es vuestros ahorros pues tened cuidado todavía es algo complicado el confiar 100% yo no confío al 100% yo tengo metido dinero pero es dinero que a lo mejor lo pierdo y digo bueno que voy a hacer no tengo hijos ni nada y más o menos me puedo permitir ese lujo pero para toda esa gente joven que se cree que se va a ser rico deciros antes que nada que os busquéis un trabajo que luchéis de verdad y que aquí hay un dicho muy bueno aquí en España por lo menos aquí en Andalucía aquí en Sevilla que para muchos aquí en España para muchos Andalucía somos que trabajamos poco nos gustan mucho las huelgas y demás yo desde mi punto de vista yo en mi caso soy un currante que trabaja más horas que nadie pero a muerte se me llena la boca decirlo trabajo a muerte día tras día y siempre pienso de que algún día espero dejar de trabajar o me moriré antes pero la verdad estoy harto ya de trabajar trabajando a muerte todo el día y deciros el dicho es buscar un oficio para tener algún día un beneficio y lo que plantéis algún día recogeréis porque las criptomonedas de verdad no os va a hacer ricos ni nada necesitáis un trabajo de verdad un trabajo en el cual desempeñéis un oficio que os aporte más que dinero os aporte una experiencia una vida real y no estar sentado todo el día con el ordenador con las redes sociales con todas las tonterías con youtube para nada para nada si os fijáis en mi canal yo estoy porque me gusta el mundo tecnológico me gusta grabarme para que me veáis los comentarios las redes sociales me gustan pero yo realmente mi trabajo no lo dejo yo en 30 años ni de coña porque sé que es el dinero que me va a aportar el futuro que yo quiero que yo voy a tener que a lo mejor algún día dejo de trabajar y youtube me da mis 20.000 millones de euros que no lo creo pero bueno quien sabe quien sabe tampoco estoy diciendo que quien está apostando 100% pues no lo vaya a conseguir seguramente habrá gente que lo consiga pero yo lo hago siempre hincapié como los futbolistas siempre existen futbolistas muy buenos y otros futbolistas que son buenos pero no llegan a tanto o sea es algo muy similar a eso muy pocas personas son cristianos no la domes así que lo tengas en cuenta no desaprovechéis la juventud y día tras día seguir aprendiendo y buscaros un oficio de verdad sea el que sea yo cuando era joven yo empecé cobrando con 15 14 15 bueno con 13 años yo ya en el bar de mi tío recogía los vasos me daban 500 pesetas con mi primo después con 15 años empecé a trabajar con mi padre que trabajaba mi padre en una empresa de muebles por eso yo hoy soy quien soy porque mi padre me metió a trabajar en esa época que yo lloraba muchísimo porque no quería trabajar y cobraba 1300 pesetas al día y trabajaba de lunes a sábados yo lloraba el sábado porque quería irme por ahí con la gente con mis amigos y demás de chico y ganaba 35.000 pesetas al mes echaba muchísimas horas y por la mañana estudiaba y por la tarde me iba a trabajar y yo lloraba muchísimo y yo me compré un amotillo sacaba el seguro así a locuras hoy día los padres de hoy día no ponen a su hijo a trabajar por 1300 pesetas al día ni loco que son 7 euros al día hoy día yo bueno a mí de mi momento a mí nadie me viene a echar currículum en mi trabajo nadie me llega un currículum en papel de de toma Jorge que quiero aprender en el oficio toma si me pagas algo y si no me pagas no pasa nada yo no estoy diciendo que no vaya a pagarle simplemente digo que la gente hoy día los padres hoy día parecen que tienen a los hijos en una cúpula en una cúpula en una burbuja y si directamente no cobran por trabajar bueno por trabajar por directamente hacer un oficio o aprender un oficio se cree que tienen que cobrar dinero y es que no es que estás aprendiendo deberías de pagar tú por aprender ese oficio bueno directamente eso se está perdiendo y la gente joven de hoy día que no tiene trabajo le está enseñando a sus hijos que no tienen trabajo que son unos flojos porque hoy día aunque no haya trabajo se puede trabajar en millones de cosas en serio porque yo cuando en la época del 2010 yo tengo 39 años y en el 2010 cuando estuvo la crisis yo tenía una hipoteca no os voy a contar mi vida ¿no? y yo para pagar mi hipoteca ¿sabéis cómo lo hice? yo echaba papeles debajo de la puerta para poner cortinas poner lámparas arreglar lo que sea pues si pagué mi hipoteca y en esa época el Euribor que ahora mismo está el Euribor a bajos mínimos ahí se pagaba Euribor creo que estuvo un 3% 4% uno yo pagaba de hipoteca de 1000 euros llegué a pagar 1600 y pico de euros o sea tuve que paralizar la hipoteca 6 meses que voy a tener que pagarla cuando termine de pagar la hipoteca pagar esos 6 meses más los intereses más un montón de historias y yo conseguí pagarlo no me quitaron la vivienda como muchos españoles que se lo quitaron que le quitaron la vivienda y le dejaron la deuda o sea que antes que nada de verdad para toda esa gente que está con los pajaritos en la cabeza que ve vídeos de YouTube como que te pueden hacer rico como ganar dinero no 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 aprender un oficio ganar la vida con algo de verdad aprender valores reales de la vida y después invertirse en criptomonedas en serio o en todo lo que sea relacionado con internet de verdad ese es el mejor consejo que os puedo dar desde mi propia experiencia así que nada ya sí que sí ya no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo que me deis un buen like que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo que ya sí va a ser tecnológico con mi S20 Ultra con mi iPhone 8 con mi Oppo Reno 4Z con mi Bumi DJ que tengo súper chungo que haré vídeo con el Huawei Watch Fit Elegant que me lo ha dejado para que lo pruebe súper guapo me lo ha dejado Huawei ay 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 bueno pues nada espero que os haya gustado y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo sí ¡Gracias!